Hola, muy buenas a todos, soy Núquero y en este episodio vas a aprender cómo cambiar el idioma a RAS. RAS, 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 RAS. Aprovechad y suscríbete, por favor. La verdad es que es sencillo y tienes aquí arriba, aquí, 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 tienes aquí arriba, lo veis, ahí arriba, tenéis un botoncito, ¿vale? que pone una A, entonces simplemente le clicáis y buscáis la bandera a la que queréis poner, por ejemplo, en español, o etcétera, yo lo tengo en español, no sé, que si éramos en inglés, pues buscamos la bandera de Inglaterra o la italiana o lo que sea, ¿vale? Cronología, preferite, amici, cuero que valente. Entonces, esta es la manera para tener el RAS en otro idioma, así que nada, si te ha gustado este vídeo, por favor, dale a like, suscríbete y si no tienes este otro vídeo de RAS. Chao, chao.